Muy buenos días a todos, a todas. Bueno, muy contentos, muy felices. Hoy hubo una jornada democrática en nuestra provincia, de las más importantes que hemos tenido. Así que súper felices. Primero agradecerle a todos nuestros equipos, a todos los fiscales, fiscales generales, encargados de escuelas de toda la provincia. Hoy 67 municipios eligen intendentes, 70 eligen gobernador, diputados y concejales. Así que, bueno, súper contentos. Esperando la jornada sea sin ningún inconveniente, vamos a estar recorriendo las escuelas. Yo principalmente me voy a ir para la ciudad de Zaspeña, a mi ciudad, principalmente a monitorear y hacer que todo suceda con normalidad, tanto en Villángela como en Zaspeña, dos ciudades muy importantes, segunda y cuarta ciudad de nuestra provincia. Y bueno, esperamos principalmente que todas las ciudadanas de Chaco vayan a votar, más de casi un millón de personas están habilitadas para votar. Esperamos tener mayor participación que en las elecciones paso, como siempre. En las generales hemos tenido históricamente mayor participación. Y bueno, me parece que hoy es un hermoso día, un poco de calor, así que todos los que puedan ir a votar temprano van a estar mucho más lindos. Un color chasqueño. Ministro, reiterar la cantidad de escuelas habilitadas. Sí, son más de 2.350, si no recuerdo, mesas habilitadas para votar. Bueno, depende de cada municipio, se fueron acomodando, pero tenemos en promedio entre 15 escuelas por municipio, más o menos. En Zaspeña, por ejemplo, tenemos 32. Así que bueno, vamos a estar recorriendo cada una de ellas, que todo funcione. Hoy, por lo menos, nuestros fiscales ya están todos en cada una de las localidades, esperando, ¿no? Que, bueno, a veces hay algunos inconvenientes con los presidentes de mesa que no llegaron, y bueno, hay que ocupar esos lugares, de acuerdo al primer votante. Pero creo que una jornada va a ser muy tranquila, y nosotros con mucha esperanza, creyendo realmente que hemos hecho todo en este tiempo, que le hemos hablado a cada uno de los vecinos, que le hemos transmitido nuestro proyecto político que representa. Y bueno, vamos a estar esperando con mucha tranquilidad por todo lo que hicimos, y obviamente, un mensaje especial a todos aquellos que votan por primera vez. De verdad, es muy importante que lo hagan, sobre todo los chicos de 16, 17 años que están yendo a votar, que lo hagan con la alegría, que lo hagan pensando en su futuro. Bueno, uno cuando vota por primera vez, es distinto, le agarra un poco de miedito, pero la verdad que es muy importante que todos los chicos y jóvenes de esta provincia vayan a votar, y voten por su educación, por su salud, y principalmente por su futuro. ¿Los resultados de las fases para que van a ser diferentes según sus expectativas? Nosotros estamos muy convencidos de todo este tiempo, de todo lo que hicimos, y de todo lo que pudimos lograr. Creo que le hemos transmitido a cada uno de los vecinos lo que pudimos hacer, nuestras equivocaciones, lo que todavía nos falta, y creo que tenemos una sinceridad con el electorado muy grande, y nosotros estamos muy esperanzados que el pueblo del Chaco este 17 de septiembre nos acompañe. ¿Usted percibe que se puede definir el Teodoy, Ministro, ya? Y bueno, eso lo dirán los chaqueños ahora después de las 21 horas, seguramente ya tengamos resultados un poco más, con alguna tendencia más directa, pero nosotros estamos convencidos de que hemos hecho todo, y confiamos plenamente en cada uno de los municipios, en cada uno de los vecinos, nuestras equivocaciones que hemos tenido, hemos trabajado con muchos de ellos, con muchas ciudades, hemos reforzado en el último tiempo todo el trabajo, y me parece que merecemos y que vamos a tener un respaldo contundente en las urnas.